las chichorilovers se comen con yuca a chedi garcía y ésta las pone en su puesto bienvenidos a un vídeo más recuerda que si es la primera vez aquí en el canal te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones que vayas a facebook le des a seguir comentes y compartas nuestro contenido familia así como dije al inicio del vídeo las chichorilovers están muy sensibles y se comen con yuca a la comediante a mamá sonido chedi garcía sí señores se la comieron con yuca y simplemente simplemente porque ellas entendieron que un post que puso chedi iba dirigido a opacar a yailín nadie puede poner nada en las redes sociales porque inmediatamente es que odian a yailín que le tienen envidia le está dando resultado al compadre vender la dominicanidad de que todo el dominicano tiene que apoyarla aunque no quiera señores vamos a poner que luego de los premios hip chedi garcía hizo un post donde se la han comido con yuca y ella no habla nada de los premios hip nada de los premios hip pero esta gente como yailín era la figura principal de los premios se lo tomaron para eso para ella que lo escribió por ella y vamos a ver el post que puso chedi garcía este es el post que puso chedi garcía a través de su cuenta de instagram que dice lo siguiente pero y dónde fue que pusieron las llaves del país los finales puso un emoji de risa y puso los finales o sea como con una chercha y una vaina y en este post familia se la han comido con yuca le han dicho de todo le han dicho antipatriota y un sinnúmero de cosas chedi garcía es la madre de chedilza creo que así es que se pronuncia es una joven que también estará participando en el evento mujeres del movimiento porque ella es artista urbana y hay un sinnúmero de comentarios donde dicen tú en vez de apoyar a esa niña que es la figura principal es la cara del evento donde se le va a dar la oportunidad a tu hija de que se conozca lo que estás es acabándola humillándola no eres dominicana pero ven acá y en qué momento puso chedi garcía aquí el país hay que cerrarlo porque fulana la venden como la figura principal luego de esto chedi garcía se vio en la obligación de postear un vídeo pero barrió el piso con ellas barrió el piso donde le dijo un sinnúmero de cosas que todas ceden a cicote que ese cicote no se aguanta que si esa es la generación que va a decidir quién dirige este país y un sinnúmero de cosas vamos a ver el vídeo que puso chedi garcía en su cuenta de instagram luego de este post luego de que le cayeran encima la chichorilover diciéndoles de todo familia diciéndoles de todo vamos a ver aquí está aquí está mamá sonido chedi garcía pone su puesto a la psicotuce así dice ella así dice ella escuchen bien todo lo que dice chedi quiero hacer un aclarando a un público que cada día va creciendo porque como tenemos un problema serio de educación en el país son cada día más se reproducen como la mosca las farmacias no tienen ya litargirio no hay polvo mesana no hay mistolín no hay nada que ellos se puedan echar en los pies que le quite ese cicote yo le puse el grupo de los cicotuce no hay de nada en las farmacias no hay nada que le quite ese bajo a cicote dice chedi que ahorita empiezan a comentar ahí son ustedes que si eso lo está diciendo chedi que las chichorilovers lleguen a cicote eso lo dice chedi verdad chedi garcía porque son gente irracionales son gente impensante son gente atropellante falta de respeto y son gente que no se detienen a pensar ni en la ni en mamá y papá del libro nacho para empezar a hacer esto así autónomo ayer yo hice un post en donde yo dije señores el país hay que cerrarlo donde está la llave y solté el celular porque yo estaba levantada desde las seis de la mañana en una película que llevo mes y medio en dos películas cambiando cheques y todavía yo llegué aquí anoche tardísimo y me tiré explotar yo no vi los premios hit yo no sube lo que pasó y el post ni lo vi esta mañana me despierto y cuando veo el post del país hay que cerrarlo ahí están los cicotuce asumiendo que yo hice ese post oigan ellos ellos analizan desde el punto de vista de lo que ellos se imaginan porque yo subí ese post ese post yo pude decir que hay que país el país hay que cerrarlo por la política por la droga por los feminicidios por lo que me diera la gana me puse para escribir ese post y yo sé por qué lo hice pero cuando eso yo no estoy pensando en fin y ni en ya y línea en el diablo y comenzaron ellos que insultó el que tú la envidia maldita pero sobre todo la verdad que ya el link que déjala porque esa muchacha pero ahí es familia donde la fanaticada de diversos artistas si se le puede llamar así dan a demostrar lo que son dan a demostrar el tipo de artistas que ellos siguen porque la fanaticada es igual que los niños igual que los muchachitos que copian todo lo que ven copian todo lo que ven pero seguimos seguimos con chedi garcía que les dice sus cositas la psicotuce y ese psicote para arriba y ellos escribían y ese psicote que yo no sé cómo nos rompieron el celular señores 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 los gobiernos nombromamos esas son la gente que van a votar y aquí a decidir quién va a gobernar este país los psicotuce para que ustedes estén claros oiganme yo estoy en cambiar cheque yo no estoy en ya y línea en toquichas ni en nadie a bueno oyeron no estoy en nadie mis amores cuando yo he hablado yo he hablado de la música explícita explícita yo no soy enemiga de toquichas ni de yailín ni de nadie si ellas escriben cosas bonitas miren ese tema tan lindo que tiene yailín ahora el conchado blom me encanta lo vivo cantando toquichas hizo uno en méxico un tema muy bonito pero cuando escriben y los varones también rochi cuando soy fan de rochi de todito cuando escriben su música limpia y cuando escriben su música sucia me pronuncio entiendan los señores y cortes no hay odio en mi corazón para nadie por favor a mí no me importa lo que ustedes digan lo que me está preocupando el maldito psicote metan los pies agua hirviendo con sal hagan algo porque ustedes entran a criticar vainas que ustedes se imaginaron y a mí no me preocupa eso es el psicote y ese psicote lamentablemente es el que está rigiendo al país porque lamentablemente yo me imagino esas esos psicotuses en fila en el cuando venga el contendio electoral decidiendo quién va a gobernar este país nos jodimos bye hay algo con relación a todo esto de lo que dijo chedi garcía que es lo que ha pasado desde un principio con carol g y es lo siguiente chedi garcía dijo en qué momento en ese post yo mencioné a fulano a mengano ustedes haciéndose idea en su cabeza no que esto pues fue para fulano esto tú lo escribiste por esto que hay que cerrar el país porque se estaba hablando de fulana y eso mismo siempre ha pasado con la bichota carol g que cuando carol g hacía esto aunque le está tirando a yailín a que le está que si yo que para yailín que cuando carol g publicaba lo que sea a porque es un egoísta porque no quiere que yailín suene no quiere que si yo que que si yo cuando o sea todo 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 lo analizan todo lo analizan como que es para esa joven y es que ustedes piensan bola de llames y es que ustedes piensan que todo lo que publica una figura pública o publica un artista ya inmediatamente es porque va dirigido a la persona que usted sigue no 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 pero a dónde que vamos a llegar dónde que vamos a llegar eso es tremenda estupidez y qué bueno qué que chedi garcía las haya puesto en su puesto llévense de consejo llévense de consejo metan los pies en agua caliente vamos a escuchar familia nuevamente lo que dice chedi para analizarlo vamos a escucharlo nuevamente préste la atención quiero hacer un aclarando a un público que cada día va creciendo porque como tenemos un problema serio de educación en el país son cada día más se reproducen como la mosca las farmacias no tienen ya litargirio no hay polvo mesana no hay mistolín no hay nada que ellos se puedan echar en los pies que le quite ese psicote yo le puse el grupo de los psicotuses porque son gente irracionales son gente impensante son gente atropellante falta de respeto y son gente que no se detienen a pensar ni en la ni en mamá y papá del libro nacho para empezar a hacer esto así autónomo ayer yo hice un post en donde yo dije señores el país hay que cerrarlo donde está la llave y solté el celular porque yo estaba levantada desde las seis de la mañana en una película que llevo mes y medio en dos películas cambiando cheques y todavía yo llegué aquí anoche tardísimo y me tiré explotar yo no vi los premios hit yo no sube lo que pasó y el post ni lo vi esta mañana me despierto y cuando veo el post del país hay que cerrarlo ahí están los psicotuses asumiendo que yo hice ese post oigan ellos ellos analizan desde el punto de vista de lo que ellos se imaginan porque yo subí ese post ese post yo pude decir que hay que país el país hay que cerrarlo por la política por la droga por lo feminicidio por lo que me diera la gana me puse para escribir ese post y yo sé por qué lo hice es verdad pero cuando eso yo no estoy pensando en fin y ni en ya y línea en el diablo y comenzaron ellos insultó el que tú le envidia maldita cerosa verdad verdad que ya el link que déjala porque esa muchacha y ese psicote para arriba y ellos escribieron y ese psicote que yo no sé cómo nos rompieron el celular señores 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 los gobiernos nombró mamos esas son la gente que van a votar y aquí a decidir quién va a gobernar este país los psicotuses para que ustedes estén claro oiganme yo estoy en cambiar cheque yo no estoy en yailín ni en toquichas ni en nadie ah bueno oyeron no estoy en nadie mis amores cuando yo he hablado yo he hablado de la música explícita explícita yo no soy enemiga de toquichas ni de yailín ni de nadie si ellas escriben cosas bonitas miren ese tema tan lindo que tiene yailín ahora el conchado blom me encanta lo vivo cantando toquicha hizo uno en méxico un tema muy bonito pero cuando escriben y los varones también roche cuando soy fan de roche y de todito cuando escriben su música limpia y cuando escriben su música social me pronuncio entiendan los señores y cortes no hay odio en mi corazón para nadie por favor a mí no me importa lo que ustedes digan lo que me está preocupando el maldito psicote metan los pies en agua hirviendo con sal hagan algo porque ustedes entran a criticar vainas que ustedes se imaginaron y a mí no me preocupa eso es el psicote y ese psicote lamentablemente es el que está rigiendo al país porque lamentablemente yo me imagino esos psicotuses en fila en el cuando venga el contendio electoral decidiendo quién va a gobernar este país nos jodimos va ahí está la respuesta de chedi garcía para las chichorilovers los chichorilovers los psicotuses así los apodó chedi garcía deje usted familia aquí debajo de la caja de los comentarios su opinión acerca de esto porque inmediatamente se publica lo que sea es para fulana porque porque la mamá de la mamá de la mamá y no es porque la mamá de la mamá se despide de ustedes en manuel este pan esto es cartel tv y nos vemos en la próxima adiós